Aseguran que Selena Gomez está saliendo con el ex de Jennifer Aniston. Todo comenzó como una buena amistad. Selena Gomez puede estar soltera, pero no por falta de pretendientes. Un medio estadounidense asegura que la expareja de Jennifer Aniston, Justin Deroux, estaría detrás de la cantante. El tablo de NW apuntó a que Deroux había sido dulce con Selena durante mucho tiempo. Pero nunca actuó porque estaba involucrado con Aniston, que era como una figura materna para la joven cantante y actriz. Pero una vez que su matrimonio se disolvió, sostuvo el periódico, Deroux comenzó a coquetear con Gomez. Llamándola y enviando mensajes de texto constantemente. Dada la cercanía de Gomez con Aniston, afirmó la fuente, Deroux estaría buscando problemas al tratar de salir con la estrella de Spring Breakers. Hasta el momento, no hay respuesta de Selena o de Deroux, pero ciertamente esta es una pareja que nunca esperamos ver juntos. Durante los últimos días, se ha informado de un posible acercamiento entre Selena y su ex Justin Bieber. El que habría causado una gran pelea entre Justin y su esposa Aileen Baldwin, quienes estarían en las puertas del divorcio. Nada de estos rumores se ha confirmado. En el caso de Deroux y Gomez, este la ha etiquetado en varias publicaciones de Instagram, por lo que el tabloide asume que pueden ser más que amigos. Selena Gomez o la foto de Justin Bieber, y el mensaje, que asusta a Estados Unidos, este tío va a hacer una locura. El cantante canadiense no está pasando por su mejor momento y mucho menos de que ha descubierto el romance entre Zac Efron y Selena Gomez. Justin Bieber y Selena Gomez están de moda y no porque vuelvan a ser pareja, todo lo contrario. Desde que la cantante salió del centro de rehabilitación el pasado mes de diciembre, los medios de comunicación no paran de emparejarla con artistas. Además de perseguirla para difundir su felicidad y su cambio de vida. La actriz está más que recuperada y ha olvidado por completo, aunque asegura estar soltera, a Justin Bieber. Esto le habría fastidiado mucho al cantante canadiense quien aunque no lo admite sigue muy enamorado de Gomez. De hecho siente rabia cada vez que la emparejan con alguien. Y eso que él dice estar muy enamorado de Baldwin la modeló con quien se casó en secreto. Ahora la pareja estaría al borde del divorcio tras conocerse los sentimientos del cantante hacia Selena. Al parecer mientras Gomez no pasaba por un buen momento, Bieber iba a su casa para preocuparse por su estado de salud a escondidas de su mujer. La llamaba y además en alguna ocasión se han enviado mensajes muy picantes. Baldwin estalló y decidió poner punto y final a esta relación. Los jóvenes estarían preparando el divorcio. Aunque tendrá que esperar hasta que el canadiense esté totalmente recuperado de su recaída. Justin Bieber se siente muy culpable por todo lo que ha pasado Selena Gomez estos últimos meses. La joven estuvo al borde del suicidio. Selena Gomez habría empezado una relación con Zac Efron. El actor de High School Musical y ella juegan al despiste con los paparachis. El detonante fue una rosa. El día de los enamorados Efron publicó en su cuenta de Instagram una foto de una rosa. Al día siguiente Selena Gomez publicó una foto de una rosa que le habían regalado. Justin Bieber ha atado cabos y está destrozado. Él también hizo una publicación en su Instagram que dejó muy preocupados a todos sus seguidores. Las palabras preocupantes de Justin Bieber. Solo quería mantenerlos informados un poco. Espero que lo que yo estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Mencionó el intérprete de Nevers en Herber en la citada red social. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedir que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias, explicó. La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas. De frente, concluyó el ídolo de multitudes. Selena Gomez vs. la depresión. La historia de Selena va mucho más allá de su crisis. Puede ser incluso el reflejo de una sociedad que se ha empernado en mostrar a mujeres perfectas y que en verdad se encuentran muy lejos de serlo. Al hablar de la estrella pop podemos descubrirla como una exitosa cantante, actriz, filántropa, compositora e inclusive diseñadora de moda, que inició su carrera a los 7 años de edad. Comenzó con un papel secundario en el show infantil Bernay Friends y en 2006 ingresó al famoso Disney Channel. Donde dio el gran salto a la fama gracias al programa Wizards of Waverly Place. En 2009 se lanzó como cantante con el álbum Kiss Tale. Desde los 17 años es parte de UNICEF, ha participado en varias películas y produjo la serie 13 Reasons Why, cuya trama se basa en el suicidio. Sin embargo, su nutrida carrera no ha sido suficiente para salvarla de un problema muy humano, la inestabilidad emocional. Consumida por la enfermedad. En 2015, el mundo se sorprendió con las declaraciones a la revista Billboard, en las que la cantante confesó haber sido diagnosticada con lupus, un padecimiento que sufre el 7% de la población mundial. Siendo las mujeres entre los 15 y 35 años las más afectadas, debido a este mal, el mecanismo de defensa del organismo comienza a atacarse a sí mismo, creando un exceso de anticuerpos en la sangre, lo cual causa inflamación y danos a articulaciones, músculos y órganos. Esta terrible enfermedad alejó al artista de los escenarios, pues en septiembre de 2016 canceló su gira revival, debido a episodios de ansiedad y depresivos causados por su padecimiento y que en sus palabras, son su diaria. Y a finales del año pasado, Selena se sinceró con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, tras una larga ausencia durante el verano, y a pesar de haber lanzado nueva música al mercado. La interprete agradeció el apoyo del público y explicó el porqué de la falta de posts y promoción a través de una fotografía con el siguiente pie de foto. Me enteré que necesitaba recibir un trasplante de rinón debido a mi lupus, era lo que debía hacer por mi salud general, aseveraba. La donante de la joven fue su amiga de hace más de una década, Francia Raisa, una interprete estadounidense que de manera voluntaria le ofreció un rinón para que recuperara su salud. Tras la intervención, Gómez estuvo dos meses sin poder moverse de la cama. Y meses más adelante, compartió en los medios los contratiempos que pasó luego de la operación, pues su rinón estaba muy activo y al momento de girar su cuerpo, se rompió una arteria. Fue necesario que la sometieran de nuevo a un procedimiento de emergencia, en el cual le sacaron una vena de su pierna para, de esta manera, construir una nueva arteria y así lograr mantener el órgano en su lugar. El tema fue tan delicado que estuvo a punto de fallecer y ella confiesa haberse sentido bastante asustada. Víctima de su medio Pero su enfermedad no ha sido lo único duro, al igual que otras estrellas, se ha visto rebasada por la fama, y sus problemas personales han sido expuestos al mundo. En 2005, mientras se relajaba en playas mexicanas, Selena fue muy juzgada por lucir sobrepeso en un bikini rosa, y aunque respondió a las críticas diciendo que se sentía feliz consigo misma, La realidad es que debió tomar terapia psicológica por la inseguridad que le causaron las agresiones. Fui a terapia, reveló en una entrevista con la revista Us Weekly. Aterrizaba en el aeropuerto y la gente me gritaba, Estás gorda. Fue horrible, explicó. La cantante dijo haberse sentido herida, humillada y molesta, por lo que buscó la asesoria de expertos, pues aunque había pasado por diversos obstáculos en su carrera, nunca antes estuvo tan afectada por sus curvas. Para su siguiente disco, Revival, el mensaje fue claro, se había recuperado del dano anímico, y apareció desnuda en la portada, con lo que le gritaba a todos que estaba muy cómoda en su piel. Sin embargo, el trolleo no terminó ahí, en junio de este ano, Estefano Gabbana, disenador de la firma italiana Dolce Gabbana, dijo en sus redes sociales que Selena Gómez es fea. Lo cual ocasionó la indignación de sus millones de seguidores, y quizá también mermo, de nuevo, en la autoestima de la joven promesa. De nuevo en el caos. Selena se ausentó, por voluntad propia, de las redes sociales, y días más tarde fue el portal TMZ quien reveló que sería internada en un centro psiquiátrico ubicado en la costa este de Estados Unidos, donde se sometería a terapia dialéctica de comportamiento. Esto ocurrió luego de que ingresara al hospital Sedar Sinai Medical Center, en Los Ángeles, donde sus estudios clínicos revelaron que tiene un bajo nivel de glóbulos blancos en la sangre, como consecuencia del lupus. En un ataque de nervios, intentó arrancarse las vías intravenosas que tenía colocadas. Tras la noticia en redes sociales, el hashtag PrayForSelena se convirtió en tendencia, sus fans manifestaron su apoyo. En constante desamor. Fue en 2011 que SEL aceptó su romance con el artista pop del momento, Justin Bieber. Lo que en un principio parece ser el dúo perfecto, con los años se convirtió en la relación más inestable del medio musical, rompieron en 2012. Regresaron y volvieron a terminar en 2013, y a finales del 2014 se unieron una vez más, al tiempo que ella lanzó el tema de Art Bands What It's Bands, hablando sobre su romance. El 2017 semejaba el punto final de su historia cuando Selena inició un noviazgo con el cantante. De Weign, que acabó a los 10 meses de haber iniciado debido a que, se dice, ella no resistió la tentación de volver al malo por conocido Justin. Así, una vez más los fanáticos de Selena se vieron esperanzados cuando en noviembre del año pasado los vieron muy enamorados, mas las esperanzas de un para siempre terminaron con el compromiso de Bieber con la modelo Ailey Baldwin en 2018. No obstante, tras la noticia del breakdown emocional de Selena, se dice que la estrella está inconsolable y se le ha visto llorando a la salida de la iglesia con la que al parecer ya es su esposa, Ailey. ¿Será que en el fondo, extraña a su ex? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!